Shavu Atom Vorach, excelente semana, gracias por compartir con nosotros estos instantes pequeños instantes que hablan de una gran eternidad como es la Sagrada Torá la sección inicial de Tenechot Baishlah habla de los preparativos intensos de Yaacov para su temida reunión con su hermano Esam tras 22 años de ausencia sabiendas de que Esam se acercaba con un ejército nada más y nada menos que 400 hombres los preparativos de Yaacov incluyeron una oración, una tefilá apasionada en la que expresó su gratitud por la bondad que Hashem había derramado sobre él hasta ese momento Soy indigno de todas las bondades y la verdad que has obrado con tu siervo porque solo con mi callado yo crucé este río Jordán y ahora me he transformado en dos campamentos Yaacov recuerda como no tenía nada más en su peculio personal cuando dejó que nada nacía 20 años atrás solamente un bastón y desde entonces había construido una gran familia y amasado una considerable fortuna Los Baalea Tosafot en Daat Zekenim a Perashat Terumah Libro de Shemot por supuesto trazan una asociación intrigante entre el bastón de Yaacov y el Mishkan construido por Bené Israel en el desierto Según el Daat Zekenim Mi Baalea Tosafot este bastón se utilizó para construir el Beriah Atijón la viga central que iba de un extremo a otro del Mishkan para mantenerlo unido este bastón fue preservado por los hijos de Yaacov y sus descendientes durante todo el exilio egipcio y luego fue utilizado para formar esa viga central del tabernal naturalmente surge la pregunta sobre el significado detrás de esta asociación trazada entre el bastón personal de Yaacov y el Mishkan ¿Cómo podría ser relevante lo de Yaacov para la construcción de un Mishkan como ese hogar para la presencia divina? Yaacov menciona a su realidad personal en este contexto Catonti, Nicola Hasadín y Nicola Demet para enfatizar su estado de empobrecimiento mientras se dirigía a Tenar de Maclí a Bárquita y a Ben Mira, mi realidad entonces era que con este bastón no tenía nada más que este bastón entonces simbólicamente ese bastón representa una austeridad extrema El Mishkan, por el contrario tiene una estructura lujosa con muebles hechos de oro y otros metales preciosos La riqueza y la grandeza que se exhiben en el Mishkan y de las preciosas cedas que eran necesarias para honrar al Todopoderoso podrían potencialmente llevarnos a otorgar por error una importancia excesiva a la riqueza material Mirando el Mishkan podríamos llegar a la conclusión de que servir al Todopoderoso requiere el tipo de opulencia necesaria para construir su morada terrenal Nos recuerdan que el Beriyaj Atijón quiere decir la viga central que sostiene el Mishkan y subyace al concepto que representa es el Maquel es el bastón de Yato En el centro de la experiencia del Mishkan está el sentido de de Maquelin con mi bastón que en última instancia nos viene a decir que no poseemos nada ya que todo nos lo da nuestro Padre celestial y compasible La grandeza y la majestuosidad del Mishkan no refleja su esencia Su cualidad esencial no es el oro y la plata sino más bien un simple bastón que camina nuestra capacidad para sentir nuestra dependencia en el Creador y conectarnos con Él de manera significativa sin dejarnos distraer por el lujo material para que veamos que nada queda en el olvido y todo forma parte de un presente y por sobre todo de un feliz y digno futuro Shabu Atom un abrazo un abrazo un abrazo